¿Qué es la verdad? Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras Y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste A solas con su suerte, que no es mucha Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora Y no de los pretextos ni del tiempo Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo Y fue implacable como vos, mas no fue tierno Ahora estoy solo, francamente solo Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno Con los ojos bien secos, por si acaso Miro como te vas adentrando en la niebla Y empiezo a recordarte Miro como te vas adentrando en la niebla Miro como te vas adentrando en la niebla